Debo contarle al país que hoy hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones en el sentido de que se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos lo que nos permite avizorar con optimismo de que estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento para declarar la elección. En ese orden de ideas hemos convocado para una siguiente ronda de votaciones para el día 7 de marzo del presente año cuando se va a desarrollar nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena. Pero reitero, en este proceso reflexivo de construcción del consenso a partir de una maduración consciente, una verificación de cada uno de los perfiles de las candidatas hoy hubo un avance bastante importante en ese cometido que nos aproxima de manera significativa y esperanzadora hacia ese consenso.